La importancia que tiene la Semana Nacional de Transparencia yo creo que es evidente. Estamos en una situación, no solamente aquí en México, sino en todos los países, en los cuales la sociedad cada vez demanda más información, demanda más transparencia, demanda que haya un acceso mucho más cercano a los poderes públicos, a las administraciones públicas, como medio de, no solamente de que sea una barrera contra cualquier tipo de corrupción, sino también como medio para poder implicarse y participar más en los asuntos públicos. De hecho, una actividad como esta, la Semana Nacional de Transparencia, por lo que viene es a reivindicar la importancia del derecho de acceso a la información y de todo lo que tenga que ver con transparentar, en este caso, las administraciones y los poderes públicos. Bueno, de la Semana Nacional de la Transparencia, como persona que viene en este caso de España, pues yo espero llevarme muchas experiencias, muchos métodos y metodologías nuevas que pueda escuchar a través de las diferentes ponencias e intentar difundirlos y aplicarlos en mi país.